Hola qué tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Lamentamos mucho tener que reportar la funesta noticia que ha enlutado a la comunidad de Villacinda, tras enfrentar la dolorosa pérdida de una niña muy querida por todos, identificada como, Yereni Batista. La pequeña, quien tenía tan solo 12 años de edad, fue una víctima más de la terrible enfermedad del dengue. Yereni residía en esta localidad citada, específicamente en el kilómetro 31 de Guayubín. Además del trágico fallecimiento de Yereni, varios otros niños de esa misma comunidad se encuentran hospitalizados debido a complicaciones relacionadas con el mismo virus. Esperamos que las autoridades de salud tomen medidas oportunas y efectivas en colaboración con la comunidad para abordar esta situación alarmante de esta enfermedad transmitida por el mosquito. Es crucial implementar acciones preventivas y de control del dengue para proteger a los residentes de Villacinda, especialmente a los más vulnerables. Desde este medio informativo, brindamos nuestra más sentida condolencia, a los familiares de la pequeña fallecida. Mientras por otro lado. En estos momentos, informamos sobre la desaparición repentina de una niña quien lleva por nombre Nayeli Nina Germán, de quien sus familiares no tienen razones desde hace varios días, por lo cual han recurrido a las redes sociales y medios informativos para difundir el caso y ampliar las posibilidades de encontrarla. La pequeña pertenece a la localidad de Samangola, la cual está situada en el municipio de Niigua, en la provincia San Cristóbal. Se entiende que la misma había salido para la escuela la última vez que fue vista, pero desde entonces no ha regresado a casa. A continuación, la nota compartida por los parientes de la extraviada. Nayeli Nina Germán salió para la escuela ayer, en la mañana y no regresó a casa como de costumbre, al ver pasar la hora, y que no regresó su papá salió a buscarla, a la escuela, donde le dijeron que la niña no asistió a clases y se le ha preguntado a la amiguita, que siempre comparte y le dijo lo mismo, que no fue a clases y hasta ahora, se le desconoce el paradero y no sabemos nada de ella. Para cualquier información comunicarse con los familiares, al número telefónico, 8-09-3-91-59-91. Ayer sábado, se dio a conocer el caso de un hombre que denunció ante las autoridades correspondientes en San Francisco de Macorís, sobre un incidente de robo el cual fue víctima su hijo, luego de concretar un negocio. El señor José Ortiz se presentó ante el Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional para notificar que su hijo fue estafado con la suma de 53 mil pesos en una transacción de venta de una computadora. Se citaron en la sirena y allá le hizo creer que le hizo una transferencia y fue falso. Se determinó que fue falso, manifestó el señor José. Según Ortiz, tienen identificada a la persona que simuló una transferencia bancaria a su hijo y se llevó la computadora tipo gamer, ya que lograron obtener el número del documento de identidad del estafador y lo tienen supuestamente ubicado, por lo cual esperan su captura en las próximas horas. En materia de sucesos, recientes, se encuentra circulando en las redes sociales, un audiovisual que muestra al artista urbano, el Napo, en una situación preocupante, luego de que el mismo tuviera un accidente de tránsito mientras se desplazaba en su vehículo. A pesar de la magnitud del suceso, pues se aprecia un carro blanco notablemente deteriorado, el artista urbano logró salir por su propia cuenta, aparentemente ileso, mientras que su acompañante, su doble voz, Bopero, fue el más afectado, presentando varias fracturas, por lo que tuvo que ser referido a un centro de salud para recibir atención médica. De momento, no se ha revelado la localidad exacta donde ocurrió el incidente. Sin embargo, las imágenes muestran, como hemos mencionado, el estado casi destruido del vehículo en el que se transportaban los ocupantes del mismo. Estaremos al tanto de los detalles que puedan surgir en relación con este suceso que, de seguro ya está siendo canalizado por las autoridades correspondientes. Mientras tanto, los seguidores de el Napo permanecen en vilo, a la espera de más información sobre su estado de salud y los detalles del incidente vial. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.